Que no les entregue el expediente para poner otro abogado, porque con ella pues estuvimos 20 tiempo y ya no necesitamos más tiempo con ella. Entonces necesitamos poner otro abogado. ¿Cómo se llama la abogada? Cristina Isabel Morales, es abogada y notaria ella. ¿La abogada le llevó la demanda hace cuánto? La llevó desde el 95 hasta el 2011 y de ahí ya se fue quedando ella. ¿Ustedes eran trabajadores de qué empresa? Trabajadores de Agropor. ¿Los despidieron en qué año? Sí, los despidieron en el 95. ¿No les dieron prestaciones? No. ¿Ustedes presentan una demanda colectiva de cuántos trabajadores? 63 éramos nosotros, o sea pusimos dos demandas, nosotros éramos 63 y ellos los de siembra y carga eran 15. Eran 15 de carga, ok. ¿Interponen la demanda con la abogada? ¿Pasan varios años? ¿Ustedes apoyaron la abogada pagando? No, en ese tiempo sí, como no. ¿Pasan sus honorarios, sus pagos viáticos? Fíjese bien, hubo un tiempo que en el expediente todos los papeles están. Mire, los dieron autorización de parar el embargo y quién no quiso parar el embargo fue ella. Entonces ahora ya cómo vamos a necesitarla a ella con eso. ¿Por qué? Ahí se puso como al lado de la empresa prácticamente. Siendo un demandante de nosotros, prácticamente era contra nosotros. ¿Por qué vienen a revivir ustedes 29 años después esta demanda? ¿Por qué? ¿Por qué venimos cómo? A revivir, a presionar de nuevo. Bueno, es que como ahora, mire, ahora hay otras autoridades, entonces ya hay un poco más esperanza de que esto se puede sacar. ¿Y por qué le pagaron también, me dicen, el año, hace un año y medio, al grupo de siembra? Sí, al grupo de los que eran 15 les pagaron. ¿Hace cuánto? Y la misma demanda, hace año y medio, dice el muchacho que les pagaron. Entonces, ¿por qué a ellos sí, a ustedes no? Por eso están reclamando. Sí, bueno, el reclamo, últimamente nosotros a ella no necesitamos que trabaje nada por nosotros, necesitamos el expediente y eso es todo. Porque ya tenemos abogados por cuenta, mami. ¿Qué le ha dicho? ¿No se los quiere dar a ella? Es que no los ha dado el expediente a ella. Sino que, mire, buscamos un abogado para que la llamara a ella, la llamó a ella y le dijo que el expediente estaba ahí, que estaba acá. Fuimos a buscarlo con el abogado y nos lo hallamos allá. ¿Ustedes quieren saber si la demanda prosperó, si le pagaron a ella y no le hicieron efectivo el pago a ustedes? Así como lo miramos, mal rumbo tiene, porque mire, ¿por qué fue que ella no quiso que le parara en el embarco? ¿Sabe quién le firmó, por cierto, el embarco? Que le firmó que parara en el embarco a la abogada. Lo firmó el abogado este, Leonidas Palma, por cierto. Ahí está ese escrito en el expediente. Al ver que le pagaron a un buen grupo de siembra y ustedes no, ahora ustedes vienen a reclamar. Pues ahora hay que mirar qué se hace con ella. ¿Y metieron la demanda, mandame la conjunta? Sí, casi a un tiempo. Nada más que eran dos expedientes, sí, era uno el de los otros y el de ellos era el otro, sí. ¿Qué le dijo la abogada cuando ustedes le reclamaron? Bueno, ¿por qué le pagaron a ellos si a ustedes no? Bueno, ella puede aumentar lo que ella quiera, pero... ¿Pero qué ha dicho ella? No, pues a ellos les dijo que no, que la de ellos se habían pagado y que la de nosotros, no. ¿No le quieren el expediente o no? Entonces ahora lo que necesitamos es el expediente, eso es lo que queremos. Si nosotros en eso andamos aquí, verdad, protestando porque ya de años de esta demanda, pues y la abogada ni tan siquiera se toma la molestia de darnos el número de expediente exacto para seguir este caso. ¿Le pagaron a un buen grupo y no a ustedes? ¿Qué pasó con ustedes? ¿Por qué los dejaron fuera? Pues mire que la abogada solo nos dijo, verdad, según tengo entendido yo de que... Porque la verdad, yo aquí ando apoyando a mi padre, verdad, porque él ya falleció y entonces yo vengo a apoyarlo porque Puchica no es justo que todas estas personas de hace años están esperando sus derechos y que no se los haga llegar. Y más que todo la abogada, pues, la abogada es la que se ha quedado callada sin darle el número de expediente a estas personas.